En este video vamos a completar todo el evento carnavola Queridos amigos y suscriptores de youtube, el titulo bueno una vez mas Para todos ustedes chicos, bueno, llego la hora de completar el evento como tal chicos De verdad que si, me ha encantado, primero de los eventos los cuales yo aqui juego en fifa mobile No se olvide suscribirse, darle like, apoyar el canal Hemos llegado a cara a cara en clase mundial 2, ya casi a clase mundial 1, equipo competitivo Llegué free to play al 500 mil copas, pero pues chicos ya me estaba tocando gente muy pro Y desafortunadamente dije bueno, ya es hora, voy a meterle con todo Y bueno, ya he fichado un buen equipo Estas ultimas dos derrotas que he tenido es prácticamente por desconexión Que es algo que me esta ocurriendo bastante Si usted me puede dejar un consejo de como yo poder, no se, mejorar la conexión Porque hay veces me tira o hay veces siento yo de que el rival hace que se me trabe el juego No lo se, es una hipótesis Pero bueno chicos, la idea mía es esa, no seguir mejorando el equipo Estoy muy enganchado a lo que es carnavola Esto es el equipo que yo tengo Cometí una pequeña cosita, no me dejé llevar por las ganas de querer hacer un icono Y pensé que me podía salir Zidane o cualquiera Y me salió Rui Costa Yo se me va a decir, uy no, no era bueno Pero bueno, de pronto me hubiera podido tocar otra cosa Ya está, hice a Carlos Puyol también Y Fernando Hierro, usted sabe que es en uno de esos paquetitos que usted puede comprar La parte de la derecha chicos, tenía al señor Pedri en donde tengo a Foden Pero como yo también compré el pase Pues dije, de última, este Alexander Alnos lo puedo utilizar Y si nosotros nos hacemos con todo el evento de carnavola chicos Pues yo creería, yo creería que tendríamos al señor Sócrates, ¿no? Estadísticas interesantísimas Y yo creo que vamos a terminar el evento Ya me queda prácticamente muy poco No, la idea mía es Mejor dicho, esto es full partner muchachos Esto es full partner Vamos a empezar con Estos, creo que son Seis mil si no estoy mal Son seis mil si no estoy mal Creo que son seis mil o un poquito más Un poquito más, seis mil o un poquito más Pero bueno, vamos a llegar hasta aquí Hasta el fin de estos Este evento de carnavola chicos De verdad es completándolo prácticamente todo O sea, full partner Vamos a ver que onda Caminante Italiano Portero Donnarumma brother Donnarumma loco No me esperé a Donnarumma ahorita Bueno, un millón seiscientas mil monedas No está nada mal Vamos a ir a por estos grandes jugadores que están ahí No me puede salir Donnarumma chicos Increíble lo de Donnarumma Vamos a hacer un super equipo La idea mía es llegar y entrar dentro del top Esa es la idea mía Entrar dentro del top con toda Bueno, ya no tengo más puntos Eso que quiere decir Que me quedan ochocientos Sí, bueno Setecientos ochenta ¿No? Setecientos ochenta Así que Setecientos ochenta Vendría a ser Aquí serían quinientos Quinientos cincuenta Seiscientos Setecientos Yo creo que sería Vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Para redondear los FIFA Points Vamos a ponerlo ahí Teníamos ganas de terminarlo Full Y vamos a terminarnos chicos Acabamos de completar el hito número tres chicos Food con Partner Y nos hacemos con el señor Sócrates Chicos Bienvenido a la squad Increíble esto de Sócrates Cincuenta y siete billones de monedas Qué locura, ¿eh? Este lo voy a chetar Este lo voy a chetar Y lo voy a colocar En mi equipo Lo voy a colocar en mi equipo También quiero ver Qué tipo de misiones me van dando Y cómo vamos formando el equipo ¿No? Para ese competitivo ¿No? Para llegar al top 100 No se olvide que yo empecé hace cinco o seis días O sea, voy a cumplir apenas una semana Y De aquí también, ¿no? Porque la idea mía es hacerme con este Pogba Este Pogba no lo veo mal La verdad, no lo veo mal Pero Pues muchachos Vamos a tener a este monstruo en el equipo ¿No? Considero que esta es una super carta Esta es una super carta Es que es una locura chicos Miren esto Es una locura De verdad Hasta se ve bonito y todo Quiero cambiar La estrategia Que llevo hasta ahora Considero de que Los extremos Son muy importantes En este FIFA Me ha ido bastante bien Con los extremos Pero bueno Ya completamos lo que es Carnabola Vamos a esperar Otro tipo de eventos Eh 91 millones De valor de equipo Si podemos ver Los equipos competitivos Pues Tienen algunas cosas interesantes Este chico Daniel de España Por ejemplo Tiene un equipo Por una locura muchachos Y tiene a Sócrates ahí Tiene a Balak Tiene a De Bruyne Marquinhos A Donnarumma Hay que intentar Obviamente no voy a llegar En una semana A lo que tiene este chico Que ya Ha jugado desde el principio Pero la idea mía Puede llegar a ser Entrar lo más rápido posible A este top 100 Que considero de que Si vamos a ver el top 100 ¿No? Más o menos top 100 120 Vamos a ver las alineaciones ¿No? Creo que son alineaciones Que Que pueden llegar A A ser un poco similares ¿No? Si nos lo proponemos ¿No? Llevamos una semana apenas Así que Con tiempito puede lograrse Veo que muchas personas Utilizan a Marquinhos De defensa Ya tienen a Zanetti ¿No? Creo que Han invertido también Bastante En lo que es Este pase estelar ¿No? Considero de que Este pase estelar Te da muchas cosas Chicos Te dan demasiadas cosas Y Entendiendo de como Te dan bastantes cosas Puedes tener Totis Y así sucesivamente Así que Bueno muchachos Seguimos Aumentando Nuestra plantilla Hemos cambiado Totalmente El modo de juego Vamos All in También si usted Quiere invitarme A jugar O lo que sea Pues Poco a poco He ido aceptando Algunas personas Que me han ido Agregando Otra cosita Chicos No haga esto Del icono Por favor Me llené De De cositas En mi cuerpo Porque pensé Que me podía salir Este Ronaldo Nazario O Garrincha O Pelé Y la verdad Que Me puse triste Cuando me salió Rui Costa Así que Me toca que Comerme Rui Costa Muchachos Porque Hasta que Me salga Otro tipo De jugador Bueno Potente Tendré Que tenerlo Ahí Dejarme En los comentarios Que tipo De formación Es buena Obviamente Yo voy a hacer Un par de videos De lo que tiene Que ver Con algunos Centrales Y algunas Focitas Interesantes Para el equipo Creo que Berratti No sé Si lo voy A dejar Vamos a ver Muchachos Lo que sea Es que Mbappé Y Nermar Si o si Se van a quedar No siendo Más Muchachos Darle like Suscribirse Y bueno Dejarme En los comentarios Que equipo Tiene usted Y en que clase Usted está Nos vemos En el próximo Video